Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego Star Wars, la saga completa así que espero que les guste y vamos a continuar con el segundo episodio, el ataque de los clones, nos tocaba hacer el cuarto capítulo, que lo tenemos justo aquí, batalla Jedi, así que comencemos. Hmm. Vale chicos, pues ya estamos aquí nuevamente, tenemos que eliminar a todos estos drogues enemigos. Vamos a eliminarlos ya mismo, ya que tienen a nuestros compañeros como rehenes. Vale, ya está, muy bien. Pues ya liberamos a Padme. Vamos a investigar un poquito. Y a la vez pues vamos a llevarnos todas las moneditas que podamos. Vale, aquí tenemos una monedita azul. Y ahí dentro pues tenemos un minikit. Vamos a intentar conseguirlo más adelante. Vamos a eliminar a todos estos enemigos. Ya mismo. Ahí lo tenemos, muy bien. Y aquí tenemos a nuestro compañero. Vamos a liberarlo también. Aquí tenemos a Maze Window. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ponernos con Padme. Y aquí podemos subir hacia estos lugares. Y ahí pues conseguimos nuestro primer minikit. Y aquí vamos a encontrar el segundo. Y arriba nos dejamos también una monedita azul. Así que vamos a ir por esa monedita. Vamos a ponernos... Nuestro compañero. Aquí tenemos a Anakin Skywalker. Nos despedazaron. Vamos a ir eliminando a todos estos enemigos que tenemos. Aquí se arca. Y a la vez pues vamos a intentar no perder muchas moneditas. ¡Anda! Por aquí me pareció ver algo oculto. Y ahí pues vamos a encontrar nuestro tercer minikit. Así que vamos bastante bien. Vamos a seguir investigando. Lo que como siempre pues les digo es la mejor forma. De conseguir tesoros ocultos. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a empezar por mover. Un objeto. Ahí está, muy bien. Y ahí arriba pues... Tenemos... Un minikit. Vamos a intentar conseguirlo. Pero me parece que va a estar un poquito... Complicado llegar hasta ese minikit. Está un poco difícil. Muy difícil. Pero bueno, vamos a intentar... Mover estos bloques. Y a ver si lo conseguimos. Vale, parece que va a ser... Complicado conseguirlo en este nivel. Así que vamos a seguir... Avanzando en el nivel. Nos destruye esa bomba. Vale, por aquí tenemos más piecitas. Vamos a... Juntarlas todas. Y como pueden ver... Hoy hemos conseguido... El Jedi auténtico. Vale, muy bien. Casi terminamos con todos estos... Enemigos. Ahora sí podemos rescatar a nuestro compañero. Ahí lo tenemos. Tenemos a Obi-Wan Kenobi. Maestro Jedi. Vamos a comenzar a hacer las piecitas esas. Ahí teníamos una plataforma. Que se elevó bastante. Vamos a ponernos con Patmo. Solo soldados de asalto pueden acceder a estas zonas. Así que parece que... Por ahora pues no vamos a conseguir... Ese minikit... Que está ahí arriba. Vamos a ponernos nuevamente con... Anakin Skywalker. Aquí tenemos más bombas. Aquí está otra monedita. Azul. Oculta. Vale, que más... Tenemos por aquí. Vale, vamos a intentar conseguir este... Minikit que tenemos por aquí. Ahí está. Muy bien. Y de esta forma pues vamos a conseguir... El cuarto minikit. Qué más nos falta. Quisiera conseguir ese minikit que está ahí arriba. Pero... No sé cómo llegar a él. Vamos a eliminar a ese enemigo. Y se acercan más droides enemigos. Aquí tenemos... Enormes enemigos. Tenemos que destruirlos a todos. Ahí está. Uno menos. Ahí nos falten unos pocos. Por destruir. Como siempre, pues lo que no consigamos ahora, pues, vamos a conseguirlo en el modo libre de este nivel. Ahí está, nos falta uno de esos soldados más. Aquí va en ese traje rojo. Aquí tenemos otro minikit, pero me parece que necesitamos un personaje pequeño para conseguirlo. ¿Qué lugar está? ¿Refleto de esas bombas? No consigo encontrar a ese enemigo que todavía nos falta eliminar. Ahí lo tenemos, me parece. Ha aparecido un enemigo más poderoso aún. Vamos a intentar devolverle los disparos. Ahí está, ya le quité tres corazoncitos. Cuatro. Vale, ahora sí podemos atacarle frontalmente. Y de esta forma, pues, vamos a conseguir eliminarlos rápidamente. Vamos a darle el golpe final. ¡Ahí lo tenemos! Vale, chicos, pues de esta forma completamos este nivel y se desbloqueó el juego libre. También tenemos desbloqueado a Mace Windu, desbloqueado, Padme arañada, desbloqueada. Y también conseguimos completar esta barrita de lego amarilla y de esta forma conseguimos el Jedi auténtico. También conseguimos un montón de moneditas. Y aquí tenemos uno, dos, tres y cuatro minikits. Ahí tenemos un ladrillo de lego dorado por el nivel completado y otro por el Jedi auténtico. Vale, chicos, espero que les haya gustado este gameplay. Y no se olviden de dejar su like, suscribirse si no lo están y nos vemos en el próximo vídeo.